Hola que tal amigos y bienvenidos a su canal Periódico Viral Y es que hoy te traemos noticias de última hora Y es que hay una fuerte crisis financiera que golpearía a venga la alegría provocando despidos en el matutino Así como lo oyes, algo muy difícil de poder comprender pero que realmente está pasando Ya te ampliamos más sobre esta información Mientras tanto, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula siempre te estén llegando Y es que venga la alegría está atravesando una fuerte crisis que afecta a todo el personal del matutino de TV Azteca Uno de los programas más populares de TV Azteca es sin duda alguna venga la alegría Matutino que ha logrado conquistar a la audiencia a lo largo de los años El éxito de venga la alegría es por sus decepciones, los reportajes presentados y la diversidad de su elenco que entretiene a los televidentes por horas Lamentablemente, en los últimos meses el matutino y toda la televisora de la Jusco ha enfrentado una crisis financiera que pone en riesgo a sus producciones y el personal que labora en ellas Por desgracia, recientemente se informó que la falta de recursos generó recorte de personal dentro de venga la alegría De acuerdo con la información del periodista de espectáculos Alex Caffey, varios trabajadores de venga la alegría Principalmente maquilladores y asistentes de camarógrafos se quedaron sin empleo El comunicador explicó en su columna que escribe para el heraldo de México que la crisis financiera ha golpeado el bolsillo de los ejecutivos Por lo que la producción se vio obligada a despedir a cierto número de personas Por ahora, se desconoce si los representadores también corren el riesgo de quedarse sin trabajo Pero el público especula que la crisis es tan fuerte que en la actualidad ninguna persona que esté en Televisa o en TV Azteca tiene un empleo estable A lo largo de este 2019 venga la alegría sufrido todo tipo de cambios La entrada y salida de algunos de sus más queridos conductores La contratación de nuevos productores, modificaciones de formato y de horario Y todo parece indicar que nada de esto ha dado los resultados que se esperaban Por desgracia, este primer mes de 2020 tampoco ha tenido buenos resultados en la audiencia Según la información publicada por distintos medios, hoy supera por mucho los índices de rating de venga la alegría Situación que tiene sumamente inconformes a los directivos de TV Azteca Por lo que se rumora que si eso continúa el matutino podría salir del aire en este año ¿Qué te pareció esta noticia en Periódico Viral? Comenta con nosotros, dale me gusta, suscríbete ya Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Nos vemos en otra oportunidad Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Activa la campana de noventud Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo Activa la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes del espectáculo